Hola si mi Diego, que me traes, que me traes Pues que esta semana Pausa, pausa, pausa 3-2 3-2, 3-2, 3-2 Yo digo 3-2 Joder, estoy que en Madrid ahora Yo no dije nada wey Venga, Barcelona o Sassuna Vámonos Eso es el Madrid de ayer no? Por supuesto que no mames Es que partidazo cabrón Partidazo Me da igual, me da igual No vamos a hablar del Madrid A todos los culés Si el Madrid está en la Champions Pero bueno, todo bien, jugó chingón, atacó Media hora muy buena No vamos a hablar de eso 3-2 Y el Barça Y creo que el partido de mañana No, el domingo De Barcelona o Sassuna Creo que va a ser un partido donde Le vamos a amargar el día a alguien Sí Presiento que el pinche Barça A ver si no es a mí ¿Por qué? De amargar a alguien Como sea a mí Perdemos ¿Por qué, güey? Yo qué sé Digo, a ver si no es ¿Sabes qué es lo bonito de este pinche partido? Que perder, ya sabes que la Es como cuando ves a una niña guapa En la discoteca Que sabes que tú Ya sabes Ya sabes que el no Ya está O sea Ves a la vieja más guapa de la discoteca Y la quieres sacar a bailar Ya sabes que te va a decir que no Pero tú porque eres bailón Yo me quedo con él Pero es que Así tienen que pensar O sea, vamos a jugar contra el Barça Vamos a perder Sí Y si no Ya está claro Estos son partidos A los que a todo el mundo Claro Poca madre Entonces me encanta eso Como si nos ganan 8-0 Pero si ganamos 1-0 Es más, si hubiera medio gol Sería poca madre ¿Cuánto quedaron? Punto 5-0 Por cierto Que hoy juega el Barcelona Sí, sí Ahorita está jugando Bueno, esto lo verán mañana Pero juega contra el Catalasalagalai O no sé cómo se llama Galatasaray Esa madre, ¿no? No sé Si tú dices que es Galatasaray Yo voy a Galatasaray No sé Es que no lo he mirado Yo sé que juega el Barça hoy Sí Barcelona Galatasaray Galatasaray Sí Vale, pues ya está Galatasaray Pues a ver Que le pongan las cosas difíciles Y que vengan cansados Aunque últimamente Cuando juegan los equipos en Europa A nosotros se nos da muy mal Porque vino la Real Y nos meó la oreja Me da igual, güey Bien, bien Que yo intento traer algo de De raciocinio Porque has venido hoy Muy on fire Tú has venido Es que después del partido de ayer Es que sí, verdaderamente Además, ¿sabes qué me encantó? Que iba perdiendo Arrancó perdiendo Con pinche Mbappé Que me encanta Luego llega Mbappé Y nos vuelve a meter Otro pinche gol Dices, no mejoras Este güey nos va a arruinar Marcó dos Sí, sí, sí Por eso Y de repente pinche Mbappé Pero bueno, eso ya es otra historia Porque si no se van a enojar Y le van a cambiar Es otro equipo que no pinta nada El punto es que este Barcelona Que viene a Osasuna A Pamplona No Me gusta No, que nosotros vamos a ver a este Barcelona Me gusta Es un Barça que sí me gusta Sí me gusta Aunque no sea del Barça Me gusta y mucho Mucho chaval Mucho nuevo tipo de juego para el Barça Fuera de algunos dinosaurios que hay ahí Pero aún así vamos a ganar Mira El Barcelona Yo sé que traes unas encuestas ahí No, mira He de decir He de decir que cada día vengo menos preparado No sé si es porque No importa Hay que charlar, hombre Aquí se dice la pasión Pero la realidad dice que el Barcelona llevó una temporada bastante aciaga Malilla Que empezaron con Pero tiqui 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 O sea, no mames Yo no me imagino a Koeman diciéndote Por favor Juega bonito No mames Tienes que tener un poco de salseo Sí, como es Es lo que yo siempre he dicho Los pinches directores técnicos Como Ancelotti, ¿no? Ancelotti Ya, pero pinche Ancelotti es un Kaiser, güey Pero se lo dicen es el Kaiser, güey Es un güey verga Es un güey Es un güey estratégico Es un güey estratégico Y es, mira, colmilludo, güey Ese güey Ese güey está mascando chicle, güey Tres kilos de chicle diarios Y te está viendo Y el güey llega a su pizarra Y dice Tú, tú, tú Se van a chingar a su madre Y ustedes tres entran Yo creo Es así Yo creo que Koeman Se encontró un equipo muy justito Y ahora llegó Xavi Y a Xavi le han dado en invierno Tres desechos Vamos a decir así Tres desechos Y ha recuperado lesionados también No Y ha sido capaz De cambiar un poco la dinámica No Bueno, la dinámica Social Me da igual No, yo estoy seguro Que pinche Xavi Llega, juega Se mete al campo Lo que yo te decía el otro día Xavi es de una generación De superestrellas Ya más reciente Y sabe que un pinche banquillo Hay que tratarlos bien Mal Divertirse Reírse Llorar Abrazarse Quererse Odiarse Tienes que haber O sea, tiene que haber ese contacto Él sí pertenece A una liga De supercampeones Lo que quieras Y yo creo que eso Le inyectó mucho A que muchos chavales Y muchos güeyes Digan Oye, a gusto Estoy en el Barça Y vamos para adelante Yo lo que creo Es que la gente Dice Koeman No mames Imagínate Kunan diciéndote Felicitaciones Jujaste súper bien Ah, pues gracias No, yo creo que Xavi Lo que pasa es que Todos estos chavales Que están ahora Sí que lo han visto jugar Claro, claro A Koeman no Yo creo que Xavi Que ha sido un tío importante En la selección En el club En el Barcelona Y demás Genera ese halo De respeto En la gente Eso es así A mí me sigue pareciendo Está mal decirlo En directo Pero a mí me parece Un poco impresentable Y un poco imbécil ¿No? Pero ¿Quién es de Cuba? No, Xavi A mí me parece Su reacción es como entrenador Cómo trata a los árbitros Cómo insulta Pero yo te voy a decir una cosa Koeman En un Barça Más serio Hubiera sido espectacular Pero Koeman Entró en un Barça Hecho un desmadre Sí, sí No supo además No, pues no tiene química No, no O sea, un güey con química Una zurrada Te hace algo Aunque se hace ría Y se hace bonito Y dice ¡Ja, ja! Me río Pero un güey Que no tiene energía Le pones una cagada Y sigue siendo cagada O sea, no No Pero bueno Que todo el mundo No dice Porque no voy a decir Que Kuran es malo No, pero que todo el mundo Está poniendo ahora A Xavi como el gran salvador Del Barcelona Es amigo de la banca Es un güey Amigo de la banca Y está haciendo Que los chavales disfruten Directamente Que sea bueno o no No lo sé Pero eso Es lo que necesitaba Y luego le faltaban Química Le faltaban tres o cuatro piezas Y se las han traído también Que todo influye Es decir Claro, claro Y esto habría que preguntarlo O sea, un club arruinado En el que tiene unas deudas De la leche De repente Pues mínimo vamos a pasárnoslas bien ¿No? Paga 55 millones Por un tal Ferran Torres ¿De dónde sacas la pasta? Joder Pues empiezan ya Con chanchullos Ingeniería financiera Muy rara Que luego va a pasar algo ahí Sí, sí Que si yo te lo compro Pero soy un fondo De no sé qué Pero te lo... Ahí hay muchas Y al final esas cosas Pues son un poco tristes Pero ocurren A un club que debiera estar Defenestrado Ya había Debía haber sido ya Porque no ocurre El fair play Financiero Debiera estar Ya en tercera visión Como le pasó No sé si fue Me podéis corregir No sé si fue al Inter O a la Juve En Italia uno de los dos Que tuvo que empezar Desde muy abajo Porque habían hecho Un chanchullo Y no había Dios Que lo sacara Pero partiendo de ahí Sí que es cierto Que el Barcelona Ha estado una primera mitad De temporada De terror Arruinado Haciendo el ridículo Deportivamente Y ahora llevan una racha En el que ganan Partido sí Y partido también Aun jugando mal Algunas veces Y han cambiado Aun jugando mal No lo sé Jugando diferente Te das cuenta Que se están divirtiendo Te das cuenta Javi Gaby Gaby Todos estos güeyes Están jugando O sea Si me entiendes O sea Juegan Están jugando ¿Contra quién juegan El domingo? Fue el Elche El que jugaron Contra el Elche Me da igual Con quien sea O sea Ve la rachita Ganaron uno Dos Pero ojito Pero pasándolas De a metro Me da igual A lo que quiero hacerte ver Es que ahora Aparte de estar jugando bien Que ahora están jugando bien Y ojo con eso Porque no vas a enfrentar Un equipo Que se está jugando Ahora bien Está jugando bien Están teniendo también La suerte De ese equipo Vamos a decir Campeón Ese equipo Que encima Cuando juegas mal Ganas también Por eso te quiero Quiero hacerte ver Que encima de tenerla Cuando le sale mal partido Pero siguen ganando Es que güey O sea Si llevan muchos puntos abajo Y lo que quieras Pero ya están en tercero Sí Mira Va el tercero Y estos tíos Llevan una racha De trece puntos sobre quince O sea Es que güey No hace mucho Veíamos la liga Y lo veías abajo Te reías Yo me reía Yo era el primero que me reía Es biche Barça Y voy piquipi O sea Suena está por encima del Barcelona Sí Lo que pasa es Lógicamente por todo Por presupuesto Es que ve en botoncitos Ve nada más el Barça Qué bien Un empatillo por ahí Pero va a ganar 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 Trece de quince O sea Nosotros llevamos siete de quince Llevamos la mitad Lo cual es la media inglesa Es estupendo Está perfecto Gano fuera Empato en casa O gano en casa Y empato fuera O pierdo y gano Al final es la media inglesa Tú vas sacando puntos Pero es que el Barcelona Ahora lleva cifras De campeón de liga Otra cosa es que le vaya a dar Claro El problema fue que Con respeto al Madrid Claro Tuvo tan mal arranque Que ahorita le está costando muchísimo Hay que remontar muchísimo El Real Madrid Tiene que cometer ciertos pocos errores Y que el Barça sigue ahí No le va a dar Que no creo No creo porque El Real Madrid va muy firme Pero el Barça va a poca madre O sea Yo Siento que va a ser un partido Muy divertido Bueno no sé Y de muchos goles Yo creo que el Madrid Este año Lo que tiene bueno Es que está siendo Estable Está siendo constante Salvo errores puntuales Va siempre en una que eso Va a ser una maquinita Va a la línea Sí Jugando bien Jugando mal Pero más o menos saca los partidos El Barça Si lo veo así Y va para arriba Espectacular Yo no sé si esto va a llegar En un momento En el que No creo que le dé tiempo Yo creo que este año La Liga es del Real Madrid Son un chingo de puntos Pero yo sí que lo veo Sí que veo al Barcelona Acabando a segundo Sí que veo Porque a mí Bueno pero contra el Sevilla Sí wey Pero contra el Sevilla Está a siete puntos Te recuerdo que tiene Un partido menos El Barça Pero son siete puntos Tú dale por ganado Ya pero es que El Madrid Sesenta y tres Que hay mucha diferencia No en segundo seguro Yo hoy si apostaba Real Madrid en primer lugar Y Barça en segundo seguro Mira que sepas Lo tengo aquí Pero la proyección Que le dan al Barcelona A día de hoy Es acabar segundo Alcanzando setenta y tres puntos Cuando a principio de temporada Cuando acabaron Los primeros siete o ocho partidos Le daban el quinto Con setenta y un puntos Y ahora ya le dan el segundo Puta es que de quinto al segundo Te va bien O sea Es que va bien O sea me gusta Es un Barça que estoy viendo Y que me gusta Y luego Lo que dices Han cambiado su concepto de fútbol Con Con Koeman Era un fútbol más Más de abrir banda Más de fútbol holandés raro De jugadores con mucha experiencia Serios Con puntos Muy estratégico Ahora Xavi ha vuelto A la libertad del fútbol Claro Es que te das cuenta Cuando empiezas a ver jugadas Que dices Joder esto hace cuánto Que no O sea Yo no veía jugadas así Desde que estaban Suárez, Messi y Neymar Y se divertían De hecho Ahora puedo decirte Que Messi Después de verlo ayer Que hizo un horrible partido Messi ahora En el Barcelona Estaría divertidísimo Con puro pinche chaval Disfrutando No, no jugaría Porque tú me dirás Juerían por concepto Pero necesites un güey O sea Messi quieras que no jugó mal En el PSG o no Las tres que toca Dices Ay cabrón El quedarse ahí paradito Y hacer así Dices No jodas O sea El idiota fue el otro Pero el pase de Messi Pues espectacular Pero yo te digo que es un jugador Que ahora yo creo que con el cambio Él ha perdido mucho El fútbol español también El Barcelona también Pero yo creo que Él personalmente Es el que más ha perdido Porque ahora está bajando Ah no, claro Y ahora en el Barcelona Estaría a gusto Claro Estaría divertido Lo que no sé es Si el Barcelona sería capaz De jugar igual con él Porque se ha notado mucho Yo hoy El Barça con Xavi Y Messi Me hubiera encantado Pues yo creo que jugarían peor ¿Qué es? No güey Pero si se conocen Sería Fue como Cidadín-Zidán Con los que jugó Con Ramos Con todos Les dejó hacer lo que quisieran Y tres Champions Te recuerdo Te recuerdo el Madrid Antes y después De Cristiano Ronaldo Muy parecido Sí Con Ronaldo era un fútbol De un tipo Todo para Ronaldo Y ahora ha cambiado Ahora participan todos los demás Ahora quizás Pero porque ya no está Ronaldo Pero porque has cambiado Y has mejorado tu versión Yo creo que si Messi No se hubiera salido Del Barça Hoy pinche Barça Estaría en segundo lugar Con el Madrid puteándose Yo creo que Porque el golpe anímico Que fue para toda la banca De chavales Que se fuera Messi Fue duro Yo creo Fue duro Pues yo creo que Ahora Y lo primero que le pasó al Madrid Pues yo creo que ahora El Barcelona con Messi Primero seguiría a Koeman Posiblemente Por lo tanto no habría cambio Y segundo Yo creo que el Barça jugaría Solo y para Messi Y de hecho Lo he oído en varias radios Que dicen Que Pedri Que jugaba mucho Y se combinaba mucho con Messi Pedri ahora Pilla más área Y es mucho más futbolista Ahora que no está Messi Es más Messi Bueno pero es que eso es en todo Eso es en todo Ya pero es exacto lo más A ver güey Pinche Neymar porque se fue del Barça La verdad Le estorbaba a Messi Punto pelota Es que es así O sea me estorbas Yo quiero tener mi equipo Claro yo quiero tener mi equipo Cristiano Ronaldo Y Benzema Benzema Eran pasadoles Así es Hoy que no está Cristiano Ronaldo No mames Benzema Estás Pues sí Pues sí Benzema es Sí Porque ahora juegan todos Para Benzema Así es Es muy bueno Es lo que sea No es lo espectacular De Cristiano y eso Pero es buenísimo Y ahora en el Madrid Lo que está En el Barça Es lo que está pasando Eso Chavales Están empezando a ser Los goleadores Fue decir futbolistas Están convirtiendo en futbolistas Claro No eres un pasabalones A mí dame a Benzema Y no me des a Ronaldo Por mucho que Ronaldo Sea el súper goleador En cuanto a fútbol No no Claro No me queda claro Es que son cosas diferentes Son perfiles Son perfiles muy diferentes De hecho Benzema Si yo sigo pensando Que no es un delantero Es súper No mames Si ayer hasta estaban de defensa Es más completo Eso es Pero bueno Hablando de Barcelona Por cierto A todos Podéis decir cositas Messi ahora Entraría o no Entraría en el Barça Si Bueno que lo digo Yo en el Messi En el Barça de Xavi Lo veo totalmente Es más Lo vería Vería una foto de Xavi Y él canosos así Y con puros chavales Sería una foto Un poco pedófila Pero por un chavala Tendría o no tendría Sítio Me queda claro En el Barcelona Y ya está Y me hubiera encantado Ver ese Barça acá Yo creo que ya está Pero bueno Ahí queda A lo dicho Ventajas Que tenemos Al enfrentarnos Con el Barcelona Primero que tiene partido Importante Y que para ellos Bueno Ahora ya con la Champions Ya por clasificación Ya no le importa tanto Ya no le importa Pero tener la posibilidad De acabar la temporada Una temporada Que empezó totalmente a ciega Acabar con Por lo menos Un trofeo La copa Yo creo que eso Les va a ayudar También Moralmente Y yo creo que Xavi lo tiene Entre ceja y ceja Es que es lo que le queda Eso o la liga Y la liga La alvea Difícilísima Difícilísima O sea ahorita Tienen que ser Una racha perfecta Por eso Ojo eh No lo sé No lo sé Yo creo que hoy Es un partido En el que ellos Tienen que poner Ahí un poco Un poco más Y eso Yo siempre digo lo mismo Nos va a ayudar Pero luego vienen Y aunque hayan jugado El día anterior No ganan O sea es una pena Pero bueno Lesionados tienen A Sergi Roberto Lleva toda temporada A un tal Valde Que está jugando poco Nada Un Titi Que se lo querían cargar Por lo tanto Tampoco es importante Ansu Pati Que era clave Y ahora no sé Donde lo pondrías Ahora no sé Donde lo pones Ah Pinchanzu Si lo puede tener En cualquier lugar Ese güey Si puede ir libre Si le quitarías A quien A Ferran Torres Ahora que Aunque no marca goles O los falla Clamorosos Les da mucho fútbol Pero no Pero el Pinchanzu Entra y gol Entra y gol O sea es un niño Con gol Lo que tú quieras Luego Nico Nico está sancionado Tiene rojas Acumulado Por lo tanto Nico no juega tampoco Que estaba viniendo Haciendo buenos partidos Y bueno Yo sigo pensando Que el once inicial Va a ser Ter Stegen Porque no hay otro portero El once inicial Es el once Tu amigo Alves Me alegro el fichaje De Alves Porque está en la tercera Oye jugando titular Bueno está Daniel Alves Yo creo que Piqué Y Araujo Son los únicos Centrales En garantías Que tienen Un Titi lesionado Y el resto No creo que Confío un pijo De ellos Y luego Jordi Alba En el lateral izquierdo Porque no hay otro tampoco Nada Busquets Que es el único Que tienen de pivote Porque como hemos dicho Nico está sancionado Y es un intocable Un poco ¿No? Medio todavía de Xavi Bueno Bueno Sí Luego está Pedri y Gaby Que están ahí Luego falta el holandés Que no me acuerdo Como se llama Pero Yo ya no lo he visto No lo he visto jugar Últimamente No sé qué pasa No sé si No le gusta ya O Este chaval Además es un chaval Así rubito Joven Me lo tenía que haber preparado más Pero es que no te lo digo No importa Pero no Mira si aparece para el medio centro Medio centro Holandés Mingueza ya ha desaparecido Tiene que estar en los arriba Delantero No Tira más para abajo Tira más para abajo Franky Franky de Jong Franky de Jong Franky de Jong Es bueno Muy bueno Pero yo no sé si lo veo jugando ya Es que se lo han comido Es que bueno Renovarse o morir No no Renovarse o morir Y arriba los tres mosqueteros Que son los tres que han venido Por eso te digo Les han traído cosas Sí Es que los tres que han venido Están jugando Ferran Torres El Aubameyang Que no marca goles Pero ahí está Se ha cargado de pay Pero está Pero se ha cargado de pay Y el tío no marca goles Pero lleva cuatro Ya Pero hace mucho juego Adama Traure Que la selección juega Entre cero y menos uno Que en su equipo En el Wolves No jugaba un pijo Y de repente Llegas aquí Y dices Tío Un tío que encara Que Es una bestia Es una bestia A mí me encanta Verlo recibir el balón Y Increíble Arranca siempre Increíble Increíble Pues ese le va a tocar Pelear con él Al bueno de Manu Se va a surrar Que no mames Pues fíjate Que yo creo Una pinche Una entrada Yo creo que va a poner a Cote Solo por eso Bueno Cote es más guerrero Yo creo que va a poner O a Cote O doble lateral Fíjate Si Por el pinche Adama Por el Por Adama Traure Si no te puede hacer polvo Necesitas un lateral Un animal Pues necesitas un lateral Que sea más bestia que él No tenemos Cote sería el único Yo me acuerdo de De Macua Macua sería cojonudo No tengo ni idea Quién es Macua Pues era un Tío maravilloso O Mina Mina sería Sería la leche Porque de estos futbolistas Sí muy fuerte Muy fuerte Pero aquí estoy yo ¿Sabes? Ah sí Aquí estoy yo O Castañeda Que era una bestia Pero bueno Esto es ya para los que somos muy viejos Pero bueno Un 4-3-T Que ha quedado ya claro Quiénes son Los fichajes ya he dicho Que son esos tres Traoré Aguamellán Y Ferran Torres Por el único que han pagado Es Torres 55 kilos De no sé dónde Traoré viene cedido Y el otro venía libre Esperó acabar Y se ha venido Yo creo que es un fichaje estupendo Vamos ese Y luego salidas Pues se han cargado a Coutinho Ya sabes Al Aston Villa El jugador con una calidad de la leche Eso yo no lo entiendo Eso yo no entiendo Triunfa en todos los equipos En Inglaterra donde está Es la leche Tercera vez que viene aquí No hay forma ¿Eso será cagante el güey? No sé tío No lo sé Hay muchos jugadores Que vienen a la Liga Española Y se les viene muy grande ¿Por qué? No tengo ni idea La presión El estrés Yo qué sé Responsabilidad No, yo creo que ahí hay un tema de química Con alguien o algo ¿Qué le pasa a Bail? Se lesiona ¿Por qué se lesiona? Esto de aquí No sé No, no, no Pero bueno Ten en cuenta que con el Barcelona Nos hemos enfrentado 89 veces Sí, eso ni me lo digan Y en Enoca Hemos ganado 5 Hemos perdido 35 Y hemos empatado 4 Hemos ganado 5 Sí Y hemos perdido 35 Correcto Y empatado El 4 O sea, vamos a perder Eso lo dices tú No, no Por eso Por eso Si esa estadística hablara Dejera a ver Pinche Pinche Clark Cállate en la boca De hecho Mira Los más repetidos En Enoca Son bastante denigrantes Y goles así Y en Enoca Nos han metido Verdaderas burradas Ah, sí Burradas 6-0 8-1 8-1 7-7 5-6 El año 2020 4-0 2016-7 1-0 2013-7 0 O sea, nos ha metido un carro Si gano voy a rifar una camisa con su número ¿Qué número? El teléfono De que perdieron Ah, vale O sea, el resultado Voy a poner 0-1 O Sasuna No voy a poner ni Barça ni nada Nada es para que ¿Y el goleador también o...? No sé, ya veré qué hago Vas a poner... Primero que ganemos Yagoba renovado también, ¿no? Primero que ganemos Vale, vale Por cierto, ¿qué tal la renovación de Yagoba? Bien, ¿no? A gusto A mí sí A mí sí Bueno, ahora hablamos de eso si quieres Barcelona le dan 97 puntos sobre 100 Cuando empezó con 91 Es decir, se le nota la subida también en las estadísticas Nosotros seguimos anclados en el 68 No llegamos al notable Bueno, pero no somos equipo promedio Está bien, hombre 70% a ganar al Barça 15% a ganar a Osasuna El resto casi un 20% a empatar Bueno, me llama la atención que haya un 20% de empate Pues nada menos hay un 33% entre el empate Lo cual no me parece Eso es, no me parece que le pongan a Osasuna tan mal Tan mal Sí, no Eso sí, en los resultados sí que es cierto Que para que gane a Osasuna Hay que irse al 4% Un 0-1 es un 4% Un 1-2 es un 3,9 Bueno, pero me queda claro que firmas el empate con el Barça Con el Barça un empate a 1 es el resultado bastante posible Que es casi un 9% Si lo firmas O sea, yo ahorita ¿Yo? Encantado Me surran los empates Pero por intereses de puntos sí lo firmaba Como salgas a empatar Ah, no, perdemos 7-1 Sí, no, perdemos A ver, mi queridísimo Yagovita, por favor A echar toda la carne Todo el chuletón al asador Sí, no, 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 no Nos puede caer la del pulpo Ah, no, claro Nos salimos O sea, este partido Exactamente Oh, para, pásenle Otro gol, tú ¿Quién lo ha metido? Y ojo ¡Teneste, vente! Ojo, como dices tú, ¿eh? Es decir, yo salgo a por todas Sabiendo que lo normal es palmar Voy a pasármelo bien A dejar una buena imagen A dejar una buena imagen A jugar Y como encima A que el pinche Chimi lo vean A que al otro lo vean ¡Vámonos a darle, hombre! Y como encima tengo un poco de suerte Y te haga la 3-4 cista-cista Si me lleve algo Y ojo Ni tal mal Y además que estamos con cuarenta y tantos puntos O sea, con treinta y tantos puntos Que ya, o sea, ya Ya puedes desechar al Barça Si gano, bien Si no gano, también ¿No? Yo creo que a día Porque no estás ni en peligro A día de hoy Osasuna Está en posición de No estás matemáticamente salvado Pero cuasi No, pero puedes aventarle Casi Pero te le puedes aventar a los chingadazos Al Barça O sea, tenemos 35 puntos Sí, 35, sí Serían los tres puntos más a gusto Que te puedes ganar Sí, sí Pero yo creo que Osasuna Pero no estoy sufriendo por ellos Lo que tiene que hacer Osasuna En este momento Es ahora Divertirse Salir Además No encorsetarse No me voy a quedar Los once detrás No, no A jugar Que pierdo 3-0 Pues 3-0 Oye, que se abren los espacios A improvisar A probar A hacer jugadas A que Rubén García ataque Quique Barca se meta Partido Javi Martínez Yo creo que ahí puede tener minutos Javi Martínez Otra vez Que se le vaya haciendo como futbolista Si sale Yagoba Atrás de media cancha Quedarse ahí Nos van a meter 7 goles Es que lo tengo claro Porque además Toda la delantera del Barça Ahorita son chavales Y son chavales que se están divirtiendo Y están jugando Entonces a nada que nos vean temerosos Y nos vean atrás Auguro 5-0 O sea, vas a ver Ojo El Elche salió a jugar Y por eso le cuesta al Barça El equipo que se No se acobardó Los equipos que se Que se quedan atrás Estos con esos toques Tan así Y tanta profundidad Y tanta velocidad que tienen Te abre huecos Pero por supuesto Pero si tú vas a por ellos Y en una cagada Esos huecos que abren Les puedes caer Y les puedes meter el diente Aún así Esto es triste decirlo Pero yo creo que no tenemos No hay posibilidades Por eso Pero tú piensas que vas a bailar Con la más guapa de la discoteca Hombre O el más guapo Da igual El no ya está Pero dos tequilitas Blum Te arriesgas Y oye Ay que sí Ay wey Te vas glorioso Sales triunfante Yo soy partidario De ir a por el partido Sabiendo que te puede caer La del pulpo Pero es que te da igual Es que además te da igual Oye he perdido 8-0 ¿Va bien por culo? Hasta el siguiente Pero es que horrible Llegar a un lugar Donde ya voy a perder Y ya ni siquiera echarle ganas Nah Sí que no me gustaría Que cualquier resultado negativo Que se dé en el partido No se interiorice Como un desastre Y empiecen ya las dudas Ah no Porque fulanito falló Es un partido Donde lo normal Es palmar Y de mucho Y de mucho Y de mucho además Cualquier cosa Que sea un resultado digno Empatar O ganar Ya sería la leche Oye Pues ni tan mal Que palmas Pues no A ver Mi queridísimo Clark Un resultado digno A ver Vente para arriba Vamos a ver A ver Con la cabeza O con el corazón Güey Con lo que quieras Güey Si es con la cabeza Derrota Ya estuviste de hablador Resultado digno Si es con la cabeza Derrota Resultado digno Con el corazón Yo quiero Y abogo Por un Joder Empate a uno Eso es con el corazón O sea Le das un empate A tu equipo No le voy a dar No le voy a Porque busco Busco Algo de raciocinio Por lo menos 0-1 Busco algo de raciocinio también No Contra el Barça No puede haber raciocinio Hombre Si vas a todo a perder 0-3 Si vas a todo a perder Güey Esto es una apuesta De oye Güey A ver Te invito a Las Vegas Vete a Las Vegas Tienes 10.000 euros Y los tienes que perder Si o si Los tienes que apostar No pero es Los tienes que apostar Si los pierdes bien Y si los ganas también Había uno Apuestas a ganar Todo al 7 Había uno en la radio En Radio Marca Que hace tiempo ya Que decía Venga doy resultados Y siempre decía Ganaos a su lado 0-6 0-5 1-6 Y decías tú Está muy bien Que tengas Pero es que no se va a dar Hasta un día Que no sé si quedaba Dijo 0-4 Y ganamos Y dices tú Joder Puede ser A mí ahora me dices Y yo sería El hombre más feliz del mundo O sea 1-2 O 0 Para que no haya 0-2 Y dices tú Joder O sea Iba a ir a trabajar Así iba a ir a trabajar No iba a entrar ni por la puerta Pero no Yo creo que no 1-1 Y gracias Estoy convocando Estoy invocando Este se va Yo digo Que vamos a quedar No 1-3 No 1-2 Ojalá No 1-2 Huevo Huevo O Piqué va a tener una cagada O el otro viejito Uno de los cuatro viejitos Que están ahí La va a cagar Ter Stegen Piqué Jordi Alba Alba Y Dani Alves Alguno de O Busquets Cinco viejitos Cinco viejitos Uno la va a cagar Y ese va a ser Ese pinche gol Toca huevos De que vamos a ir 1-1 1-1 1-1 Y de repente Pranga Matanga Dijo la changa Yo recuerdo Yo recuerdo No sé si fue El año pasado Hace dos años Que ganamos Con gol de Creo que fue Una galopada De la leche De Barja Y creo que al final Marcó Torres Fue el que le quitamos La liga De hecho Que ganamos 1-2 Jugando con 10 Sí, sí, sí Jugando con 10 Aquello fue una maravilla Buenísimo Y es que Algo parecido Pues ahí está Algo parecido 1-2 Aún así Amigos Asumir que es un partido Que no hay nada que hacer Pero oye Hay que verlo Porque yo veo Los de Osasuna Al resto no me interesan Y los veo Con toda la ilusión Y si palmamos Pues no pasa nada Pero vas al Camp Nou Vas a enfrentarte Con estos güeyes Tú como jugador Osasuna Vas feliz Porque coño Jugar contra el Barça Siempre te da gustito Y encima Puede salir triunfante Bueno ¿Cómo empiezas la semana? No, que sí, que sí Yo encantado Te digo No entro ni por la puerta Voy Me toca fichar Voy a fichar Y digo Lo siento No entro por la puerta No puedo fichar Ficharme por correo Oye Me quiero hacer esa camiseta Camiseta ha dicho Si gana Si gana solo Si gana Va a ser el marcador Va a ser el marcador Va a ser el sasuna Y abajo va a ser tupu ¿Y a quién se la das? Primero ganamos Y luego hacemos Yo entiendo Que por lo que has dicho Ganamos seguro ¿A quién se la das? No, no ¿Vas a hacer una votación Entre los que manden mensajitos? Y ya que ganamos Ya haré en Instagram Una historia o algo Ya veré Yo era por intentar participar Porque uno escupe para arriba Y le cae Entonces no hay que escupir tan alto No, no Yo digo Pero sabiendo que va a darse O en el hipotético que se dé Para ver una selección Habrá que saber a quién o cómo Para eso habrá pues alguien que pongan Primero ganamos La primera etapa del concurso Es ganar Muy bien Luego fabricamos Y luego pensamos Cómo la regalamos A lo mejor y me la quedo Pues también Te recuerdo Recordar decir ¿Messi entraría o no entraría? Messi en el Barça de Xavi Sí, yo digo que sí Él dice que sí Y yo digo que a día de hoy Totalmente Totalmente Ya está Pero bueno Lo bueno de esto es que tú eres el Jean Y yo soy el Jean O viceversa Yo no sé quién es el bueno Yo sé de fútbol y tú no Es diferente Es diferente Porque no acierto nunca Venga mi queridísimo Clark Entonces tú dijiste 1-1 Patético 1-1 Y yo digo 1-2 Perfecto Un poco famélico Pero encantado de la vida Algo más que quieras decir en este No Yagoba dices que bien entonces Tú no eres de los que creías Que hacía falta ya un cambio de rumbo Pero para eso ya hay un videíto Ese ya es un videíto con el jefecito Ah, ahí están ya los expertos Eso ya está Lo dejamos a los expertos El jefecito El jefecito Yo iba a dar mi humilde opinión Pero la puedes decir La puedes dar Pero se lo dejamos al especialista La puedes dar El especialista está para eso Va que va Yo hablo del Barcelona Poco y mal Va que va Pues bueno mis queridísimos rojillos Mucha suerte El dominguito Domingo 9 de la noche 9 de la noche Una hora estupenda Para meterte a la cama Sabadito 9 de la noche Para seguir con los cubanos El domingo hay que levantarse Yo juego a fútbol los domingos Güey De 9 hasta las 11 de la noche Y luego al día siguiente Despertarte A llevar squinks a la escuela No A mí eso no me gusta No Sí Sí Porque entonces ¿Por qué es un pinche robot? No Porque te metes en el Te olvidas Y si es bueno Pues lo celebra Invitas a café a los amigos El domingo ¿Cuándo? El lunes No mames El lunes No mames A ver no Es un friki Cru lunes No mames Nada Mis queridísimos rojillos Suerte el domingo Vamos a ganar Eso es A por ellos A por ellos Viviendo en rojo Adiós